Desde la pretemporada el profe nos dijo, este es el objetivo, pasar a Liguilla y después ahí lograr ser campeonas y creo que anónímicamente todas hemos estado unidas, hemos mantenido esa integridad de lo que significa el Club León y se nos están dando los resultados y ojalá el próximo partido también. Jugadoras que han tenido experiencia en la selección mexicana y hemos platicado y hemos dicho que deberían de ser el ejemplo para todo el equipo de la grandeza de estar en la selección mexicana y eso también nos ha ayudado como ejemplo para ellas y para nosotros para seguir creciendo. Cada equipo es muy fuerte, Tigres tiene varias seleccionadas y creo que fue un gran triunfo, fue el primer triunfo que hemos tenido ante ellas y jugando bien, creo que eso es de destacar porque significa mucho para el equipo, vamos creciendo y con la victoria de Tigres se demuestra más. Estuve lesionada la temporada pasada y también en esta y creo que es seguirle metiendo a tener paciencia porque si no tiene paciencia no va a avanzar, entonces nada más apoyar a mis compañeras, apoyarme a mí misma para seguir adelante. La presencia es bastante fuerte con mis compañeras, son grandes, les demuestran mucho en la cancha pero eso es lo sano, compartir y competir sanamente con mis compañeras y demostrar cada día más para poder crecer.